Música Quiero presentarles a ustedes la línea de investigación que tiene por nombre Fundamentos Filosóficos de la Responsabilidad Civil Problemas en torno a su regulación y aplicación en el derecho Esta línea de investigación es dirigida por Carlos Bernal Pulido y también por mi Diego Moreno Cruz ¿Cuál es el propósito de esta línea de investigación? Es la realización de un libro que compile escritos sobre el tema de la responsabilidad civil escritos que sus autores pueden ser profesores nacionales e internacionales y estudiantes de las distintas maestrías del Departamento de Derecho Constitucional y de la Maestría de Teoría del Derecho y Estudiantes del Programa de Doctorado Los escritos, con estos escritos se pretende examinar las distintas teorías y doctrinas de la responsabilidad contractual y extracontractual y por otra parte, analizar la aplicación de las normas jurídicas por parte de los jueces al momento de atribuir responsabilidad en casos concretos Además, se pretende hacer un análisis crítico de las distintas políticas públicas en torno a la responsabilidad Por tanto, se requerirá un análisis metajurisponencial, metateórico y metadoctrinario para llevar a cabo este objetivo Se examinarán aspectos de la responsabilidad tales como la relación en tracción intencional, omisión y daño causalidad e imputación en los juicios de responsabilidad fundamentos deontológicos y consecuencialistas de la responsabilidad y se podrá tener en cuenta también técnicas de análisis de jurisprudencia foránea o doméstica en relación con los temas anteriormente señalados La importancia de esta investigación está en la necesidad de examinar con rigor analítico y crítico qué es lo que hacen los jueces realmente cuando imputan o atribuyen responsabilidad en casos concretos y además un análisis crítico de las políticas públicas alternativas en torno a la responsabilidad Esto hace necesario que los candidatos a esta línea de investigación tengan un gusto por la filosofía del derecho y por la responsabilidad civil El número de estudiantes requerido es 6 Los estudiantes tendrán que cumplir diversas tareas Una tarea para todos es un escrito y además algunas de las siguientes tareas alternativas Enriquecer el banco de datos o bibliografía relacionada con el tema de la responsabilidad o exponer a un público abierto su escrito por ejemplo en una sesión del seminario Luis Villarborda de filosofía y teoría del derecho colaborar en la edición del libro compilatorio por ejemplo ayudando con traducciones contactando a los autores revisando la redacción de los distintos escritos y también con la realización de líneas jurisprudenciales de las distintas cortes internacionales, domésticas o foráneas sobre el tema de la responsabilidad ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir estos estudiantes? La lectura en al menos otro idioma ojalá fuera el inglés Disposición a la escritura y como ya lo señalaba antes un interés en la teoría o filosofía del derecho y en la responsabilidad civil Vale hacer una aclaración La aprobación del escrito dada por parte del tribunal de discusión que es una condición necesaria para obtener el título de máster no es suficiente para considerar su publicación La aceptación del escrito para la serie de teoría del derecho y filosofía del derecho dependerá de pares académicos que vale aclarar no corresponden a los miembros del tribunal ni al director de tesis En caso en que no sea publicable o considerado para publicación el escrito esto no obsta para que la editorial de la serie agradezca a los estudiantes por las tareas que hayan realizado para llevar el objetivo a la línea de investigación es decir, la publicación del libro Los interesados han de enviar sus obras de vida a carlos.bernal.edu.co o a diego.moreno.edu.co Se hará una entrevista a los candidatos y vale aclarar que llamamos a todos aquellos que vean en la filosofía o que estén interesados en conocer en la filosofía, en la teoría del derecho herramientas que sirven para practicar el derecho de una forma más consciente con un espíritu crítico y analítico y las respuestas a los integrantes que apliquen la aprobación o no aprobación se hará en mayo Agradezco su atención. Muchas gracias.